¿Cómo se llama Calmecac? Continuamos con Inversión y Desarrollo. Marta María, el 52% de la población de nuestro país es de las mujeres. Y el 70% somos los jóvenes, los que tenemos menos de 30 años. ¿Cómo Calmecac promueve el espíritu emprendedor, los proyectos productivos en los hombres y mujeres y en los jóvenes? Bueno, Calmecac se caracteriza realmente por trabajar con mujeres y con jóvenes. Internamente nosotros, institucionalmente, pues tenemos un 50% de todos los técnicos que trabajamos ahí son mujeres y mayoritariamente somos jóvenes. Entonces yo creo que ese entusiasmo lo transmitimos cada día y cada vez que vamos a las diferentes comunidades. Ahora, ya directamente con las organizaciones, lo que Calmecac hace es que identifica grupos de jóvenes que tienen ya una necesidad, un interés puntual. Y con eso ya se empiezan a trabajar procesos de capacitación y procesos de acompañamiento técnico para poder establecer lo que son las unidades productivas. Por otro lado, también Calmecac desarrolla programas de arte, deporte y cultura para el tema de recreación y programas psicosociales que es para fomentar lo que es la unión familiar y el trabajo en comunidad o el trabajo en equipo. Porque Calmecac sostiene una filosofía en que uno solito pues no realmente cuesta mucho hacer las cosas. En cambio, en equipo y pudiendo identificar un interés puntual, pues es mucho más fácil y mucho más rápido poder desarrollar las diferentes acciones. Marta, coméntenos de algunos de los muchos casos de éxito que ustedes tienen, que puede ser buen turismo, artesanías o agroindustria que han tenido en el interior del país. Bueno, nosotros en el tema de artesanías, de la participación de la mujer es bien importante. Por ejemplo, la Baja Verapaz. Tenemos mujeres organizadas de San Miguel Chicag, de Rabinal, también de Salamá, de Chilasco, donde están organizadas, tienen su propia red, enredémoslos por el corazón verde. Ellas también producen sus propias artesanías, por ejemplo, del morro. Hacen los chinchines, hacen también de ollas o así, serían como vajías, ¿verdad? Para las familias. Y también en la parte de la juventud que tú decías, los jóvenes de la Baja Verapaz, de Chilasco, también están ahorita produciendo aretes, anillos, pulseras, collares, también del pino. También canastos. Entonces, las mujeres se organizan, son muy perseverantes. Y en la alta, también en Quiché, es algo que son de admirar, porque las mujeres artesanas están bien organizadas, participan con sus hijos, van a las ferias artesanales que tenemos en Guatemala, fuera de Guatemala. Y entonces hay un entusiasmo bien fuerte. Y una de las cosas importantes de tu pregunta es de que la juventud es la mayor, ¿verdad? Realmente en el área rural hay jóvenes que tienen 22, 23 años, que ya también tienen su organización, producen, por ejemplo, en Jutiapa. El tema de las botas. Esta bota que cargo yo, cabalmente, es de Jutiapa, es producida por jóvenes, cinchos, también tienen chalecos, sombreros. Es bien importante que estos jóvenes son entusiastas. Y decían, los jóvenes de Guatemala se casan muy rápido, ¿verdad? Son jóvenes rurales que tienen hijos a los 24, 25, 26 años. Pero son jóvenes activos, son jóvenes que se organizan, que producen. Y en el tema de turismo también tenemos la participación de la juventud, de las mujeres, también la participación de los ancianos en turismo, contar las historias, ¿verdad? Cuando vamos a las cataratas, vamos a las lagunas. En Muchampey, por ejemplo, que visitamos, el volcán Xochitán, la parte también del Arechil, que es bien importante conocer su historia, conocer también la parte natural. Y que la participación de los ancianos es una parte importante en el tema de turismo. Elementos fundamentales para el desarrollo. Marta María, tú mencionaste hace un momento el elemento de desarrollo territorial. Tienes una maestría en desarrollo territorial. ¿Cuáles deberían ser los elementos comunes que deberíamos tomar en cuenta para tener un desarrollo territorial muy avanzado, aprovechando todos los recursos naturales que Dios los puso para que los pueda utilizar la humanidad? Por supuesto, con estándares de ambiente que nos ayuden también a un elemento sostenible. Es decir, que no se vayan a extinguir, pero que sí los podamos aprovechar para hidroeléctricas, para uso adecuado del bosque en construcción de muebles y seguir aprovechando esos beneficios de los recursos naturales. Bueno, yo creería que para el tema de ordenamiento territorial, algo fundamental es que como guatemaltecos y guatemaltecas tenemos que conocer nuestro territorio. Realmente, dónde tenemos montañas, dónde tenemos ríos, dónde tenemos lagos. Y que Guatemala se caracteriza por ser un país mega diverso. Entonces, tenemos una variabilidad climática y también altitudes muy grandes y que eso nos permite poder tener diferentes tipos de producción o actividades productivas y muy diversas para todos los sectores. Desde cero pies al nivel del mar hasta tres mil quinientos pies al nivel del mar. Digamos que tenemos, bueno, tenemos mar, ¿verdad? Tenemos toda la Boca Costa, luego tenemos toda la cordillera volcánica y luego ya las planices de Planca Traversal del Norte y de Petén, ¿verdad? Creo que eso es algo súper importante. La otra cosa que también es importante considerar es cuáles son nuestros intereses, para qué queremos nosotros utilizar nuestros recursos y ordenarlos, ¿verdad? Eso es como tener una casa. En una casa hay un comedor, hay una cocina, hay dos cuartos, hay dos baños, pero no vamos a tener 40 baños en una casa, ¿verdad? Porque entonces realmente se vuelve un desorden, se desaprovecha el territorio y tal vez no es realmente lo que necesitamos, ¿verdad? De igual manera es con el territorio. Poder definir dónde están las áreas para producir alimento, dónde están las áreas que debemos de conservar, dónde también son las potencialidades para poder producir energía y también cuáles son los servicios que nosotros vamos a prestar en base al territorio que ya conocemos. Y eso es un ejercicio que nosotros desarrollamos en las comunidades conjuntamente con las municipalidades, porque ellos son los que emiten las normativas y las reglamentaciones, en algunos casos, sobre el uso de la tierra que nosotros tenemos que definir ya a nivel del municipio. Muy importante este desarrollo territorial con sus planes de una visión de futuro a 5, 10 y 25 años plazo. Necesitamos que los 334 municipios de toda la República de Guatemala y por supuesto nuestro país cuenten con un plan de nación para que alcancemos el desarrollo integral. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo.